El tema de la sonrisa gingival desde una perspectiva muy amplia y muy práctica también. La etiología en profundidad para comprender primero qué hay detrás de cada situación de sonrisa gingival, desde el diagnóstico a la planificación de estos casos de sonrisa gingival y por último el manejo de estos casos apoyándonos en casos reales que están ampliamente documentados y apoyándonos también en vídeos que hemos realizado y hemos editado, pensados para que sean lo más didácticos posibles, vídeos sobre todo de las cirugías, del manejo quirúrgico que hacemos de estos casos, pensando siempre en que el aprendizaje que obtienen los asistentes de esta sesión sea lo más profundo, lo más detallado posible.